Ok, mis amigos. Hace unos días atrás, yo creo que ha sido la semana pasada, Hang Seo Kong ha sido despedida de TNA debido a una agresión físicamente con Revin Sky. Ella es una diva de TNA. Al parecer, el resentimiento personal entre ambas vendría ya de hace unos años. Y la cosa es que ella dijo algo que Hang Seo Kong no le gustó y ella lo empujó. Lo empujó tan fuerte que cayó en el piso. Y al lado de ella estaba su hijo. Y bueno, parece que TNA no le gustó y es por eso que lo votaron. No es la primera vez que ella deja a TNA. En el año 2010 tuvo un incidente con otro trabajador, Booba de Low Sponge, ya que la atacó cuando hizo una broma en la radio sobre el terremoto de Haití. La cosa es que Hang Seo Kong podría muy pronto regresar a la Dreadly bajo el nombre de Karma. Durante los últimos días, la ex campeona ha publicado varias promos en Instagram que la Dreadly emitió cuando debutó en el año 2011. En las que decapitaba a muñecas que representaban a las divas. Según algunas fuentes, esto es síntoma de que ya ha comenzado a negociar con la Dreadly para firmar un contrato. Después de una impresionante carrera en TNA, Karma fue contratada por la Dreadly en el año 2010. Y debutó al año siguiente, en Stream Rules. Sin embargo, en mayo anunció que estaba embarazada y estuvo ausente en el año 2012 cuando la compañía decidió rescindir su contrato. Karma regresó a TNA bajo el nombre de Hang Seo Kong en 2015 y fue recientemente despedida, supuestamente por haber agredido a Remy Sky en el Backstay durante la última gira que la compañía realizó en el Reino Unido. Eso fue lo que les dije, ¿no? Y bueno, la cosa es que lo más seguro es que sí, ella va a regresar a la Dreadly. No se sabe aún cuándo, pero espero que sea antes de Bersomania, pues no. Espero verlas, ella peleando contra las Bellas Twins. ¿Por qué? Porque ella ha tenido una rivalidad con las Bellas Twins cuando ellas lo ha insultado a Karma. Y bueno, la cosa es que Karma, antes de irse, los amenazó. Así que, si quieres verlo, pues ahí te dejo el link en la descripción. En el link número 1 va a ser cuando debutó Karma a la Dreadly. En el 2 va a ser cuando ella se fue y amenazó a las Bellas Twins. Y en la 3 va a ser el Instagram promocionando los videos. Así que te dejo 3 links. Así que, mis amigos, ya lo sabes. Eso es todo. Me despido. Marcas un me gusta, favorito, comparte, comento y sígueme en el Facebook. Y nos vemos hasta el siguiente video. Chau. Chau. Chau.